saludo mi gente estamos entrando hacia el la hacienda lealtad en lares vamos a ver si tenemos la suerte de poder entrar aunque si también este vídeo fue porque tuvimos ya la suerte o el dinero para pagar así que porque a los dos les dejamos además adelante bueno gente aquí estamos entrando a la hacienda les dejo saberles de ahora tiene un costo de 20 dólares cuánto 20 dólares así que si quieren disfrutar del mismo tienen que pagar 20 pesitos eso es sin excepción porque el portón está cerrado bueno seguimos por aquí el que quiera verlo pues tiene que pagar el dinerito así que gente eso lo que hay yo también los pague si la sierra se va a romper no lo pueden abrir si después no hay medida abrirla por lo menos es escrito cuando lo unimos lo que dice es un escrito en latín y dice bendecido todo el que ven en el nombre de dios y la puerta dice 1830 sabemos que en cualquier parte en puerto rico cualquier pueblo barrio siempre va a ver la historia de ciertas casas fincas etcétera etcétera y por lo bueno aquí en lares pues toda la vida se ha remurado que el fundador de la hacienda había sido en españa en el 1830 edwin verdad el señor edwin soto que es el actual dueño edwin no tiene que ver nada con ninguno de los dueños anteriores estamos hablando que hace 50 años atrás que el dinero en plata igual que yo aquí en la hacienda el recoger café con su mamá y con su 11 hermano aquí él era mi pobre en este barrio el ingeniero químico se hace millonario pues decide comprar la hacienda pero a leer de comprar la hacienda la hacienda ya tenía más de 30 años abandonada en la compra completamente destruida la tiene que restaurar 100% estamos hablando que en ese proceso edwin ya ha invertido 14 millones en restar a la hacienda y en el multimillonario por los 14 millones se llama como el mandón de chavo es lo que hace verdad que sabe que nunca va a poder recuperar 14 millones de dólares pero por lo menos que si inaugura la hacienda como hotel y dar excursión por lo menos por eso voy a hallar el gasto mantenimiento de la hacienda pero entonces como hotel pues todavía no hemos inaugurado nosotros que inauguraron el 30 de septiembre del 2017 y 10 días antes llega maría destruyó la hacienda porque operar desde cero de nuevo espero llegar a los famosos temblores llega la pandemia esa casita que vemos aquí se nos quemó hace cuatro meses siempre hay algo que no nos permite inaugurar como hotel por lo menos por el momento el b&b para estar alquilando las habitaciones sabemos las que están disponibles las tengo alquiladas completas de fin de semana ahorita cuando estemos allá te voy a enseñar dónde están las habitaciones por lo menos para mantener la hacienda como está ahora mismo 95% disculpen original solamente que no era parte de la hacienda originalmente y miren aquí también él dijo el nombre de la quebrada pero no recuerdo se las debo pueden venir aquí coger el tour 20 pesitos más no te voy a encontrar en un momento lo que dice que dice barrio Bartolo a la izquierda va a subir la puerta y va a venir la hora la principal lógicamente verá la casa del dueño de la hacienda ahora mismo es el museo cuando subamos allá arriba pues les explico que vamos a ver porque nos falta como medida ahora que lleguemos la parte baja ahora mismo en un salón de actividades y el lobby del hotel cuando inauguremos pero originalmente ese era el almacén principal del café la cosecha de café aquí en puerto rica dura seis meses como mucho durante esos seis meses pues era el almacén principal cuando la cosecha se estaba acabando que el café era menos lo transportaban a esta entonces eso se convirtió en un taller de costura son las seis meses almacén de café y seis meses talleres de costura pues realmente era lo que se cocía cuando era para la venta era la ropa de los esclavos o la tala de sacos para poder secar el café porque la estructura que llamamos aquí en cemento nosotros le decimos el patio los visitos antes dicen el batey pero el nombre correcto el nombre correcto es el glasil ahí era donde se secaba el café aquí se secaba el café gente glasil la gente que dice el grado era el glasil entonces allá habían veintiún esclavos escuchen, escuchen la historia escuchen, escuchen la historia ese era el trabajo de las damas, el trabajo de los hombres fue el trabajo de la finca nosotros hacíamos eso en casa si no, citábamos el café así en torta así que se secaba, todavía hay muchos sitios en puerto rica donde la hacen vuelta y tenemos más estas van a ser cuatro habitaciones de hotel allá también, en total solamente van a ser doce nosotros no exigen que tenga habitaciones para impedir como aquí era la única rastrada pero decimos allá atrás pero originalmente donde están las cuatro habitaciones frente a nosotros esas eran las barracas de los esclavos esta? esa? esa era la barraca de los esclavos es la barraca de los esclavos por más que digan que la comuna de España apropiada a los esclavos no seamos, no será mentira lo trataban porque los animales ahí dentro llegaron a vivir hasta 136 esclavos escucharon? 136 esclavos llegaron a vivir ahí dentro los que se portaban tienen sus calabozos con esta se los apropiían también las trutas las ruedas esa era la finca de café la fábrica la fábrica perdón de café era la más moderna porque como ustedes dicen todavía en Puerto Rico hay lugares donde hacen el café se llama no todo despulparlo, pilarlo, etc. 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 y ahí adentro toda la maquillada funciona automáticamente con la rueda con un sistema de polea igual que en Buonavista la parte de María me destruyó en esa parte y todavía no he podido recuperarla al 100% no está funcionando todavía pero entonces mira estaba la modela que aquella me quita que de modela ahí está también la guardiola la guardiola era una tómbola bien grande en metal que los vegetales eran tres en un bombo pero no me correcto guardiola guardiola que pilaban y tostaban el café con lengua eso es lo trajo de Inglaterra Juan Bautista Plumín en el 1839 y está intacta todavía como se lo compró ayer y la vamos a ver y le explico vamos para allá vamos para allá gente vamos a poner aquí pausa esta cabra para miren gente, ese lo tenía mi abuelo miren miren aquí está este otro y está este y está este se cejaban los bichos pero aunque nada aunque nada el es de la edición es de la edición es de la edición lo que hizo fue que se esto se restauró pero se restauró idéntico a como era el original de hecho hay unas áreas que nos dijo que había la la madera original pero la taparon con otra madera para conservarla que no la vemos pero para cuestión de conservación miren la diferencia esta es la del pulpa del café miren esa máquina en la baqueya como 81 años antes los esclavos subían hasta el segundo piso con los sacos de café que eran sacos de 100 libras por el embudo tiraban el café usted ve que tiene una gavetita esa gaveta ellos la alan para que el café esta era la despulpadora del café que ellos inventaron donde podían despulpar una gran cantidad que se que le sacan la cascarita del café entonces ellos eran listos ellos con el agua movían la rueda y separaban la cascara del grano en el tanque de afuera caía la cascara del café ellos esperaban que se descompusiera usaban como a uno como composta dentro hay otro tanque donde si cae el grano que es helada muchas veces con agua hasta se le vaya toda la babita la miel que trae el café luego lo sacan a clase a secarse después que se seca lo metían ahí gente ahí lo pueden a secarse toda esa garela y después de la cien harina pueden subir hasta el segundo piso confiando ok vamos para allá les explico la rueda que me la están reconstruyendo pero está ahí como quieran vamos para allá ok gente esta es la despulpadora que se construyó reemplazando la que vimos al frente wow vamos a dar una vueltita por aquí es un poquito incómodo pero miren por aquí y vamos a ir a la parte de arriba para verlo desde otras perspectivas bueno ya estamos en la parte de arriba miren esto es lo que estaba acabo de mostrarles miren que como es miren esto aquí caía un montón de café no como la culpadora pequeñita que vimos hace un ratito atrás la que yo dije que mi abuelo tenía una esa lo tiene para la naturaleza tiene que ello una pena que se haya roto wow yo siento que me muero un calor miren esta área por ahí era que estábamos ella es la más grande en todo puerto 17 pies de diámetro ella se acaba de remover toda la fábrica del café ¿verdad? eventualmente generó su propia electricidad ahora mismo ella ve que la están reconstruyendo porque por culpa de doña María cuando le está llegando el agua ok ese cambio hidráulico mide 1563 metros de distancia va por la montaña hasta la medida donde nace la quebrada allá arriba el francés hizo una represa que gracias a ella está 100% intacta pero por el lado izquierdo la hace el desagüe y María nos rompió parte de ese cambio hidráulico nos falta por restaurar un pedazo para poder echar a correr la rueda y eventualmente generar nuestra propia electricidad ahora mismo ella ¿verdad? ella antes de varias estaba funcionando al 100% y generó un ingeniero eléctrico el colegio de Mayagüen hicieron las pruebas y por el peso tamaño y velocidad ella genera 20 kilos de corriente que da paredes eléctricas la hacienda completa ya lo único que estamos esperando poder arreglar el pedazo de canal para poder echar a correr la rueda y realmente la hacienda va a ser 100% sustentable y la agua de nosotros la misma es agua de manantiel solo tenemos agua de acueducto solamente hasta que haya bomba incendio porque bomberos lo exigen pero todo el agua de nosotros es agua de manantiel y prontamente vamos a generar nuestra propia electricidad es la mejor así es muy vamos a ver con la rueda y placas solares por si acaso tenemos un banco ¿verdad? que se nos daña la rueda por lo menos poder como quiera no quedarnos sin luz pero vamos para allá arriba porque vamos al canal completito vamos a ver el canal lo que pasa es que esto es una quebrada que está aquí al ladito wow impresionante lo primero que vamos a ver es el calabozo de los esclavos era de castigar a los esclavos que se portaban mal ok irónicamente usted ve que tiene esa puerta pero no la tenía eso se lo hizo para que lo viéramos por dentro tiene un hueco arriba donde los tiraban y el esclavo que entraba era para no salir los esclavos eran asegurados en la época el historiador consigue la policía de vida de cada esclavo de esta hacienda el esclavo más caro que tuvo la hacienda valía 1200 reales en esa época que son 68 dólares hoy día y si moría le daban 1080 se lo pagaban casi completo se lo pagaban que se muriera que se muriera y cogía el dinero que entraba y no salía perdón era una fuente no si miras allá arriba si miras allí que tiene aquel pedazo de metal eso es una guillotina cuando se quiera detener la rueda para darle mantenimiento despidamos el agua al río otra vez ok al río o sea que el que entraba no salía no salía wow gente el que entraba aquí no salía esta puerta no estaba él nos dice los tiraban por la parte de arriba por un hueco por ahí por ese huequito miren por ahí tiraban el esclavo y esto era para que se muriera de aquí no salían si el concreto existía la época wow o sea que esto es lo que queda perdón queda esto el concreto de esa época es mejor que el de ahora si si ahora mismo mira lo más moderno que tiene la hacienda es esto que vemos aquí ¿qué es eso? esas fueron unas piscinas esas fueron hechas en 1975 por el Pepe Collazo que fue el segundo dueño que tuvo la hacienda por Torquén estamos hablando que ahora mismo la pequeña de los niños subía la escalera estaba la de los adultos entonces la piscina se alimentaba con el canal hidráulico ok ahí el canal estaba en el aire ahí fue que lo derrumbe lo rompieron eventualmente se van a restaurar las piscinas y el canal ok para poder echar a correr la rueda y usar las piscinas para el hotel increíble pero vamos para allá arriba porque ahora vamos a ver el canal hidráulico completo verá lo que nos queda con vida ok si eran gordos no cabía por el boquete no es que los esclavos no eran gordos no había esclavos gordos esos no comían mira la dieta de los esclavos era 99.1% harina de maíz de desayuno y de cena porque ya no amasaban así que imagínate y huevos sí estaba complicado para poder tener proteínas miren gente esto era la piscina eso era una piscina eso era una piscina eran hechas en 1976 miren gente aquí era la de los adultos esta era la piscina de los adultos todo esto que ven aquí y donde vimos las escaleras hace poquito vamos a andar por acá era la de los niños ves la escalera veníamos por ahí por aquí se supone que baje agua pero está detenido porque si no se inunda vamos a ver un canal y un charquito él dice que es la parte más hermosa de la hacienda escuchas un grito del agua ¿vale? ves ven aquí el canal la del video es como en el 1800 solamente a los países del mundo que lo hacen de haití o de la escuela como mencionaron más caro pero no compren acá pero allá aquí está su sitio está hermoso gente estamos caminando por la vexí para adentro estamos subiendo la gota gorda o sea la gota como yo gorda en un sitio coge mucha velocidad es magnífico si, si, para la naturaleza para la naturaleza lo tiene tienen una colección de machete de machete impresionante miren esto como en el caído miren esto miren esto wow miren esto miren esto miren miren esto el camino que estamos dando a la madrugada si no te vayas a retirar si no te vayas a retirar que te puede hacer que te puede hacer por lo menos si, si exactamente porque si te quedas con un secreto social miren miren ahí que lindo miren agua de manantial miren gente miren 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 este camino que estamos dando ah de maria yo quisiera meterme ahí gente con el calor que hace uff esa agua debe estar fría fría super rica miren miren eso gente ave maria con este calor ave maria ya se hace por ahí miren gente miren gente aquí comienza el canal hidráulico esa agua debe estar fría, súper rica con el calor que va a ser ahora mismo miren miren eso wow la réplica de la bandera es realmente la verdadera bandera del grito de la área esto lo que era el almacén de café miren, miren el café entonces vamos a subirla arriba, vamos a ver el museo allí cuando entramos, porque es la casa del duelo, es donde él duerme, pero se ve todo perfecto vamos a ver la sala son cuatro habitaciones, pero hay tres que las han usado de noche y los han invitado pero están cerradas, pero por lo menos se ve la del dueño la del dueño de la cama fue tratada de Inglaterra en el 1800 un modelo de Isabelina en el 1800 en Caduva Negra en el museo, en la sala vamos a ver un juego de sala que le perteneció al prócer José de Diego vemos un juego comedor en el 1892 vamos a ver una vajilla con todos los detalles y los bordes en oro 24 kilates fue tratada de Inglaterra en el 1800 vamos a ver dos vitrolas originales de Tomás Alva Edison una en el 1883 y otra en el 1892 y vamos a ver también las monedas de la ciudad vamos a ver allá arriba y son dos cocinas, perdóname la primera cocina que vamos a ver es la de la servidumbre era donde se cocinaba para los dueños de la casa vamos a ver ahí una nevera de moña en 1920 la primera estufa que también se inventaron en porcelana en 1920 ambas tienen 103 años y funcionan 100% todavía a la parte atrás de la cocina de servidumbre también vamos a ver una lavadora de rolo del 1897 en madera la negra de 1892 la que? la negra de 1892 la anaranjada de 1806 y el carro de 1927 la color vino nueva, la color vino nueva él la mandó a hacer para el quinceañero de la nena de él hace cuatro años el juego de José de Diego el juego de comedor? este es el de José de Diego el juego de comedor fue hecho en Santurce en el 1892 este es el cuatro que vemos al fondo ese es Edwin, el actor dueño con su esposa y sus hijas esa pintura le hizo un pintor colombiano ¿el vive aquí? es que el duermo que no se queda ahora vivo está viviendo la sierta ok por eso es que no lo debe entrar porque es donde él vive ahí no se puede subir no y se puede subir pero no se puede entrar porque es donde vive y le da la casa a ver ¿cuál? esta aquí es donde el dueño ¿cuál es la foto del dueño? acá aquí en el cuadro, lo vas a ver aquí en la pared y estos dos que están acá si le das zoom puedes ver esta clarita que es hacienda de Miguel Marquez y enseñar la moneda de la sierta y ves que es fecha de 1882 estos son jéplicas, no? no, se las abrían, vale ¿qué valor tenía? pues era de siete, de cinco, de ocho ¿dólares o...? de pesos pero mira, la que tú ves aquí la segunda línea, la última usted ve que tiene una marquita hace un acuñamiento si la corona de España le hacía esa marca duplicaba su valor o sea que esa valía, en vez de cinco, valía diez ok, en vez de hacer dos mismas distintas solamente la hacían en el sur exactamente entonces esta es la camita que va a bailar, 1900 mire gente, caoba negra, 1800 ¿de dónde viene esta cama? 1800 esa cama viene de Inglaterra ¿y todo lo demás? no, los chiforov estos lo demás son de aquí de Puerto Rico ok para que los compren subasta todos ok wow, qué linda esta cama, de verdad y allá dentro hay otra cama, ¿verdad? allá sí, lo que pasa es que se lanzaron anoche y por eso están cerrados porque estos están descan... impresionantes aquí vemos, aquí tenemos mil dos mil arbolitos de café, que sea para que podamos verlo ya la cosecha está empezando dos mil arbolitos dos mil arbolitos pero nosotros tenemos del barrio Pesuela tenemos doscientos mil eso tengo yo sombramos casa dos mil ya tenemos doscientos mil palitos allá en Pesuela la hacienda tiene ahora mismo mil cuerdas ¿esa es una hacienda? no, es un barrio Pesuela pero como la hacienda tiene mil cuerdas, pues colinda con ese barrio Pesuela es de aquí de la... en oro veinticuatro kilates oro veinticuatro kilates mira que buena vida mira con esa vajilla me retiro con esa vajilla me retiro el Pepe mire su majestad mire su majestad hay gente aquí el Pepe está en el quinto sube Pepe Pepe su majestad mil ochocientos noventa y siete gente esto es una lavadora en madera ok cocina de la servidumbre miren esto ese es el olorcito que nos daba mire esta es de la servidumbre la cocina de la servidumbre eso corre ue no sabe diré que si los veinte incluye un chote la servidumbre la servidumbre que se cocinaba para la casa vieron el pito ruido mira las copitas de la casa aquí era donde se cocinaba para la casa Usted ve que era una separación en cada cocina de la casa era por su lado en esta cocina donde se cocinaba esta servidumbre para los dueños y esa campanita para que era? para llamar a los cabos para que venían a comer para que les trajeran comida no no para que ellos vinieran a comer los esclavos los esclavos llamaban a los dueños al revés si esclavos esto que son baños públicos era la letrina de la época ok entonces miren la estructura en piedra es uno de pan de pan de pan hace un poquito difícil bajar por esta escalera gente hacemos lo mejor que podemos esta era la cocina de los esclavos esta es hermosa esta es la de los esclavos miren miren con esa aleña wow entonces aquí era donde los esclavos venían a comer aquí se los cocinaba ellos y donde ellos comían? no tienes que comerla afuera porque no había caído tanto en todas las esquinas la señora en el piso eh los esclavos le cocinaban en el piso si si el dueño no puede estar segura que no lo ha cocinado ahi eso que esta madre era un filtro de agua de la época este? si eso es piedra caliza este era un filtro de agua de la época este era el horno de pan vamos por el frente a verlo ahi esta vamos hace un momentito y este es el horno miren como esta abierto esta abierto uuuh miren esto el horno de pan miren esto miren esto estos panes serian buenos aqui las estan todavia pero mira esta lo ve que tiene grasa porque el chef que va a abrir aqui pero lo uso los otros dias esta porra que tu veas que que si hay alguna replia de la tarroba este era el pozo original pero lo mandaron a tapar porque era muy profundo y era peligroso osea que el dueño el dueño lo tapo porque era peligroso vamos por aqui que vamos a probar un cafecito miren gente esta losa oh my god respira miren esto miren esto wow ¡Guau! Ustedes no tienen idea del olor. El olor tan y tan rico de café aquí dentro. Que nos van a dar para que lo probamos. Ese olor está a otro nivel. ¿Verdad? El olor. Sí. No, es verdad. El café expreso. Porque así es el concepto. Pero verá que sabe impresionante. Mire, gente. Café expreso. Vamos a probarlo. Le voy a dar una notita. Miren quién es el dueño. Ese señor es el dueño. Y ahí está. Gente, es bien fuerte. Realmente el olor es riquísimo. Pero no me gusta el sabor. Porque como es así expreso. Pues no lleva leche. A mí sin leche pues no me gusta. Pero el olor está a otro nivel. Bueno, gente. Ya cogimos el tour. Casi todo, ¿verdad? Yo dije mejor que el guía turístico nos diera la información. Y alguna información que yo no la grabé. Pues no iba a grabar todo. Miren lo que compré. Me compré este librito. 20 pesitos más. Esta es. Por aquí entramos. Pero quiero grabar ahora. Esta área. que nos falta. Que es. Esa área atrás que es la iglesia. Eso es hecho acá. Ese no es parte de la sienda de soluciones luego. Y aquí una réplica de lo que era el colmadito. que había antes dentro. Como tal. ¿Ok? Entonces vamos a dar la vuelta por aquí. ¿Ok? ¿Ven eso ahí? Esa parte que es en piedra. Allá al final. Es. 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 Eso no tiene nada que ver con la sienda. No es original. Obviamente. Y que vamos a ir por aquí. Esta es. La iglesia que hicieron. ¿Ok? Miren. vamos a entrar a verla ya mismito pero antes vamos a dar la vuelta por aquí porque quiero que se vea bien esta área ¿ven? esa parte que se ve gris esa piedra, eso es nuevo eso es construido no tiene nada que ver con la hacienda sé que se cobra 20 dólares mucha gente, ¿verdad? todos quieren ir de gratis lamentablemente no todos los sitios se pueden ir de gratis hay que pagar también, ¿no? yo estoy pagando aquí para ver el área y aparte se lo estoy compartiendo a ustedes de gratis, porque realmente yo no cobro nada, ni a mí me pagan nada, Facebook ni nadie vamos a entrar aquí que está en la iglesia miren el piso wow aquí hay una escalera no sé si se podrá subir ya mismo ya mismito abriguamos miren las ventanas aquí hay otra vuelta ok, no, no voy a subir mira ahí tú subes la escalera y mira creo que hay más sillas allá arriba que no voy a subir ok ok, vamos saliendo de aquí esta es la puerta que se ve en las fotos que tú consigues en internet que la ves cerrada bien bonita pues mire el tipo no perdona y deteriora todo miren esto una réplica que se hizo que fuera de un colmadito que antes estaba dentro ok lo que nos contó el señor fue que cuando los esclavos eran esclavos como tal pues tenían ciertos beneficios que realmente cuando los liberaban ya no los tenía y qué pasa a veces era mucho mejor hasta ser esclavo que estar libre nos estaba diciendo que cuando se liberaban que ya no eran esclavos pues le pagaban ¿no? qué pasa ellos le pagaban pero o esas monedas que le pagaban este alcomadito estaba dentro de la hacienda y este era el único lugar donde ellos podían comprar obviamente eso que dice Coca-Cola está brutal pero obviamente no es de la época como tal ok eh y lamentablemente pues entonces lo que ellos le pagaban lo poco que le pagaban el único lugar que ellos pueden venir a comprar era en este alcomadito en el alcomadito original obviamente estamos hablando él dice que cuando eran esclavos había una como una regla en la ley ¿no? y le daban una muda de ropa al año le daban comida le daban el lugar donde vivir ¿verdad? y existencia médica ya cuando son libres lo único que le dan es el pago que le estoy indicando y lo único que podían comprar era aquí o sea básicamente era mejor ser esclavo no estoy diciendo que ser esclavo sea lo mejor pero si vas a comparar tenían más beneficios como esclavo que cuando quedaban la libertad así que esta es la otra parte de la puerta me hubiera gustado verla cerrada pero está bien chavadita de hecho yo estaba leyendo déjame sentarme ya sigo diciendo ahora estaba leyendo antes de llegar aquí ¿verdad? varias cosas que estaba leyendo sobre el lugar y me encontré con alguna página online que hablaba de esta hacienda que la estaban vendiendo y yo decía pues era otra hacienda en el tour sí nos dijeron que si no la tiene puesta en venta ¿cuánto están pidiendo por ella? solamente 16 millones de dólares así que gente todo el que tenga 16 millones de dólares puede pasar por aquí comprarla ¿verdad? y después que la compren pues al yo verle dicho que orientado que está más en venta me pueden dar una comisión ¿ok? solamente me puede dar el 5% de los 16 millones que vayas a gastar me lo puede pasar a mí pero nada mira gente me compré el librito costó 20 dólares pero tiene mucha mucha información bien importante muchas cosas de las que él habló aquí en el tour muy interesante no todo yo no pude grabar el tour completo porque es mucho así que me compré el librito para esperarlo con calma y aquí tengo el sticker del área que no lo tenía así que nada bueno mi gente ya nos vamos despidiendo este video es bastante largo espero que hayan disfrutado del mismo tuvo un costo de 60 dólares 20 marlin 20 diana 20 yo y más el libro 20 así que tuvo un costo de 80 dólares este video pero nosotros queríamos ver el área y disfrutar del mismo así que no nos importa el dinero y lo estamos compartiendo con ustedes porque no todo el mundo yo sé que no todo el mundo va a poder venir y mucho menos pagar los 20 dólares los vale pero no es cuestión de que los valga no lo vale que hay personas porque realmente pues no tienen dinero para este tipo de actividades y me gusta verdad que aunque sea a través de la pantalla de mi cámara ustedes puedan disfrutar del mismo allá hay una ya no es si de este lado se puede que les damos tanto el sol no sé si se ve allá arriba bueno no sé si se ve bueno gente nada desde la hacienda lealtad en lares nos vamos mi gente a jucir